Bueno, pues vamos a hacer una explicación rápida de cómo configurar un lector de RSS, lo que os comenté hace tiempo, que tenía pendiente. Voy a explicar el que yo utilizo frecuentemente, que es el de Google, el Google Reader. Una vez que estamos identificados con nuestra cuenta Google, como estáis viendo, aprovechando la barra que aparece ahí arriba, a la izquierda, pues si no aparece Reader ya entre las opciones, eligiéndolo aquí y pulsando, te sale el Reader. Sobre la configuración de Reader tampoco os hablaré mucho, pero bueno, ahora mismo, quizás se repetirá en el futuro, pues sí lo haré. Pero ahora mismo vamos a ir a tiro hecho. Hay dos formas de añadir la suscripción. Si estáis dado de alta y la web está abierta en ese momento, lo normal es que si te vas a un sitio que tenga el RSS, te lo pille automáticamente el Google, o incluso te lo pongas. Pero voy a explicar las dos formas, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de algún periódico, que sea, por ejemplo, el país, ¿vale? Y vamos a buscar lo que sería una fuente de RSS, en el caso... Bueno, vamos a irnos directamente al mío, ¿no? Lo voy a decir. Imaginemos, normalmente suelen venir al final. Y aquí tenemos RSS, ¿vale? Este símbolo. Después haré el ejemplo de copiar con la mía. Vamos a elegir, por ejemplo, titulares de portada, ¿vale? Entonces, si lo veis, en cuanto lo eliges ya te sale la ventana que te pone hacerlo con Google, ¿vale? O Google Reader, ¿vale? Entonces, en cuanto lo pulsas, ya te dice añadirlo o a tu página de inicio Google o al Google Reader. Y en cuanto le das, lo hace automáticamente solo. Aparece el Reader y aquí tenemos el país, ¿vale? Pues ya estoy suscrito a este y a otros periódicos, pues lo voy a eliminar, anular la suscripción. Ahora vamos a hacerlo de forma manual, ¿vale? Nos vamos al blog mío y como veis aquí están RSS de las entradas, que es de lo que yo escribo, y RSS de los comentarios, que es de lo que ya hacemos nosotros luego. Bueno, pues si veis aquí, cuando pongo el ratón encima, aquí abajo, en la barra, fijaros que aparece una dirección, ¿vale? Si le doy con el derecho y copio la dirección de enlace, y luego me voy al Google Reader y le pongo añadir suscripción y pego lo que copié de antes y lo añado, con eso me vale, me vale, perdón. Y veis, ya tenéis aquí la versión de lo que sería el Google Reader. Voy a anular la suscripción para no inflar mis estadísticas. Y bueno, ahora la configuración de Google Reader es bastante intuitiva y tampoco quiero que sea este vídeo muy largo, ¿vale? En todo caso, si lo necesitáis, pues contactáis conmigo y cuelgo más vídeos. Muy bien, pues nada, un saludo y hasta la próxima.